La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. La Eucaristía es la fuente y la verdad, porque a Jesús nos quiere llevar. Él es el camino y la verdad. La Iglesia de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de Radio Natividad y de todos los que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook, Zoom y Youtube. En acción de gracia al doctor José Gregorio Hernández, por favores recibido, al señor Rafael Augusto Centeno, por un año más de vida de la señora Mercedes, catequista de la parroquia de la Armita, por nuestros hermanos difuntos, el padre Steven, por Eloy Mende Pérez, por Deogracia Suárez Silva, en el séptimo día de su novenario, por Dori Yolanda Ramírez, en su segundo día de su novenario, por María Antonia Gaña Zambrano, catorce meses, por Élida Olivero, en sus tres meses, por Gabriel Solano Prada, en el noveno día del novenario, por Vigilio García, por Marino Casanova, Isabel, Teresa, Jesús Inelso y Felisa Rondón, por José de las Mercedes Viva, y por todas las almas más olvidadas, por la salud mundial, en especialmente de San Carlos Zamora, de Andrea Jiménez, Álex Varela, Iris Rondón, y por cada una de sus intenciones. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad de mí Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí Oremos, Dios nuestro, que en el amor a ti y a nuestro prójimo has querido resumir toda tu ley consejo descubrirte y amarte en nuestros hermanos para que podamos alcanzar la vida eterna por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de la Eclesiastes Hay un tiempo para cada cosa y todo lo que hacemos bajo el sol tiene su tiempo Hay un tiempo para nacer y otro para morir uno para plantar y otro para arrancar lo plantado Hay un tiempo para matar y otro para curar uno para destruir y otro para edificar hay un tiempo para llorar y otro para reír uno para gemir y otro para bailar hay un tiempo para lanzar piedras y otro para recogerlas uno para abrazarse y otro para separarse hay un tiempo para ganar y otro para perder uno para retener y otro para desechar hay un tiempo para rasgar y otro para coser uno para callar y otro para hablar hay un tiempo para amar y otro para odiar uno para hacer la guerra y otro para hacer la paz ¿Qué provecho saca el que se afana en su trabajo? He observado todas las tareas que Dios ha encomendado a los hombres para que en ellas se ocupen todo lo ha hecho Dios a su debido tiempo y le ha dado el mundo al hombre para que reflexione sobre él pero el hombre no puede abarcar las obras de Dios desde el principio hasta el fin Palabra de Dios Le alabamos Señor Bendito sea el Señor mi fortaleza Bendito sea el Señor mi roca firme Él adiestró mis manos y mis dedos para luchar en lides Bendito sea el Señor mi fortaleza Él es mi amigo fiel mi fortaleza mi seguro escondite escudo en que me amparo Él que los pueblos a mis plantas rinde Bendito sea el Señor mi fortaleza Señor ¿Qué tiene el hombre para que en él te fijes? ¿Qué hay en él de valor para que así lo estimes? El hombre es como un soplo sus días como sombra que se extingue Bendito sea el Señor mi fortaleza Tu palabra me da vida Contigo en ti Señor Tu palabra es eterna y en ella esperaré Dichoso el que con vida intachable camina en la ley de Señor Dichoso el que guardando sus preceptos Dios lo busca de todo corazón Tu palabra me da vida confío en ti Señor Tu palabra es eterna Y en ella esperaré Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor Un día en que Jesús acompañado de sus discípulos Jesús había ido a un lugar solitario para orar Les preguntó ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron Nos dicen que eres Juan el Bautista Otros que Elía y otros que algunos de los antiguos profetas que ha resucitado Él les dijo Y ustedes ¿Quién dice que soy yo? Respondió Pedro El Mesía de Dios Entonces Jesús le ordenó severamente que no lo dijera a nadie Después les dijo Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho Que sea rechazado por los ancianos los sumos sacerdotes y los escriba Que sea entregado a la muerte Y que resucite al tercer día Palabra del Señor Gloria a ti Señor Estamos en la semana Viejesima quinta del tiempo ordinario Y hoy hemos escuchado en la primera lectura del libro del Eclesiástico donde se nos narra que hay tiempo para cada cosa Tiempo para reír Tiempo para llorar Hay tiempo para jugar Para tener paz Para danzar Gemir Odiar Así como lo anuncia hoy Esta primera lectura que acabamos de escuchar No es sencillo enumerar los distintos tiempos Nadie sabe cuando va a llorar Nadie sabe cuando se va a enfermar Y por eso no es sencillo enumerar los distintos tiempos Por eso detengamos en dos cosas Primero el desconsuelo Y nos podemos hacer una pregunta ¿Qué provecho saca de su trabajo el que se esfuerza? Si los tiempos se repiten y todo llega y todo pasa ¿Qué sentido tiene el esforzarse? Muchas personas por eso se llama el desconsuelo que dice yo estudio muy bien o yo trabajo muy bien hago las cosas muy bien para agradar a Dios pero que muchas veces no le ve sentido al esfuerzo personal Todas las cosas que se hace con esfuerzo bien hecha eso ayuda también para ese encuentro personalmente cara a cara con el Señor Y la segunda cosa es la variedad de los tiempos por lo menos en muchas naciones se ve la variedad de los tiempos invierno verano todas las cuatro estaciones y por eso la variedad de los tiempos y circunstancias que nos habla hoy el libro del Eclesiástico abre un universo de posibilidades que muchas veces no podemos abarcar los tiempos vienen de Dios nadie puede decir yo voy a vivir 100 años los tiempos vienen de Dios Él es el Señor de la historia de tu historia de mi historia y por eso abramos también nuestro corazón a los tiempos de Dios todo tiene su tiempo y su momento es lo que nos dice el Eclesiástico en esta primera lectura cada uno de nosotros desde que nacemos hasta que morimos tenemos la posibilidad de realizar diversas acciones tanto buenas como malas lo que se trata es que ejerciendo nuestra libertad acertamos con lo bueno es decir aquello que nos lleva a encontrar el sentido y el disfrute de la vida eso es lo que nos presenta hoy esta primera lectura por eso Jesús el Hijo de Dios nuestro hermano y amigo vino vino para que nosotros le echemos una mano señalándonos las acciones que debemos vivir y lo que debemos rechazar ahí se da la felicidad y la tristeza esto es lo que nos anuncia esta primera lectura también muchos dicen tengo mucha prisa y muchos pensamos que no tengo tiempo para nada así lo expresamos muchas veces no tenemos tiempo para casi nada y debemos ser renovado el tiempo es de Dios nuestra existencia debe descubrir lo que es importante de nuestra vida que coincide con lo señalado con Jesús y su evangelio y con lo que lleva el corazón y desde el tiempo necesario y lo que nos deja el corazón vacío entonces en resumen de la primera lectura que hay tiempo para todo por ejemplo a veces dedicamos mucho tiempo por decir a un deporte dedicamos cuatro o seis horas los deportistas saben que tienen que esforzarse para que estén en buenas condiciones pero tiempo para Dios nada pongo el ejemplo del deportista como puede ser el trabajador como puede ser el estudiante y así cada quien en su rol que desempeña tenemos que dedicar tiempo a Dios y hoy el evangelio nos decía que Jesús estuvo en silencio que Jesús estuvo a sola en oración y le hizo dos preguntas hoy a los discípulos quien dice la gente que soy yo pregunta general que dice todo el mundo de Jesús todos sabemos quien es Jesús para nosotros o que opinan nuestros hermanos sobre Jesús pero viene la pregunta personal quien dice que soy yo pregunta individual personal y luego más personalizada y ustedes quien dice que soy yo esta pregunta que nos dirige a cada uno de nosotros la podemos dar respuestas generales ya sabidas de los libros pero cada uno de nosotros hemos de responder que pienso yo sobre Jesús y con nuestra vivencia desde nuestro trato personal con Jesús desde nuestros deseos y también desde nuestro fallo de seguirle y nombrarle el Señor de nuestras vidas por eso la respuesta tiene que ser personal yo no le pregunto al vecino o a mi esposa o a mi esposo que piensa tú sobre Jesús sino eso ya es individual personal nuestra relación con Jesús y por eso podemos colocar algunos ejemplos decirle a Jesús tú eres el Mesía de Dios tú eres el Hijo de Dios vivo tú eres la luz de mis días y noches tú sabes Señor que soy tuyo tú eres Señor de mi vida mi gran amigo a cada uno de nosotros con nuestras palabras nos toca responder a la pregunta de Jesús nos hace bien y ustedes quien dice que soy yo esto es lo que nos anuncia el Evangelio cada quien personal yo no voy a decir lo que me dice el Padre Miguel sobre Jesús ya uno tiene una vivencia ya uno tiene un encuentro personal con Jesús y ya podemos opinar quien es Jesús para mi o para cada uno de ustedes gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo hagamos la oración de los fieles donde vamos a presentar nuestras intenciones y oremos al Señor sus oídos están atentos a la voz de nuestras súplicas oremos al Señor Él es nuestro refugio para que la iglesia guiada por el Espíritu renuncie a todo lo que impide su misión en el mundo roguemos al Señor te lo pedimos Señor para que descubran en el Evangelio la verdadera libertad y la plenitud de la vida los que solo ven en Él coacción y renuncia sin sentido roguemos al Señor te lo pedimos Señor para que los más necesitados se sientan acogidos en nuestra sociedad cada día más tecnificada y deshumanizada roguemos al Señor te lo pedimos Señor para que todos los que nos gloriamos de ser discípulos de Cristo nos abramos sin recelo y sin miedo a las exigencias del Evangelio roguemos al Señor te lo pedimos Señor por las intenciones Monseñor Mario Moronta por las intenciones Radio Natividad y de los que nos escuchan por Instagram Facebook Zoom y Youtube y en acción de gracias al Doctor José Gregorio Hernández por favores recibidos y también por un año más de vida de la Señora Mercedes y por la salud mundial especialmente Giancarlo Andrea Álex y Iris roguemos al Señor que lo pedimos Señor por nuestros difuntos especialmente por el Padre Steven por Eloy por Deogracia y también por Dori Yolanda y María Antonia Élida y Gabriel Virgilio Marino Isabel Teresa Jesús Nelson Félisa José y también por Fray Edisandro roguemos al Señor Todo esto te lo pedimos a Jesús tu Hijo amado que vive y reina por los siglos de los siglos Amén comiendo del mismo pan bebiendo del mismo vino queriendo del mismo amor sellamos tu alianza Cristo queriendo del mismo amor sellamos tu alianza Cristo la noche de su pasión tomó el pan entre sus manos y dijo tomar y comer este es mi cuerpo entregado y dijo tomar y comer este es mi cuerpo entregado la noche de su pasión tomó el cáliz en sus manos y dijo tomar y beber es la sangre que derramó y dijo tomar y beber es la sangre que derramó la noche de su pasión donde fue el Señor su mandato Amado los unos a los otros lo mismo que yo os amo Amado los unos a los otros lo mismo que yo os amo Orar hermanos para que este sacrificio mi y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor el Señor de los unos a los otros es sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para la gente que el Señor nos dio a su sangre a Dios acepta Señor los dones que te presentamos a fin de que por medio de esta Eucaristía podamos obtener las gracias de la redención tú que vives y reina por los siglos de los siglos Amén el Señor esté con ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios te damos gracias Señor y Padre nuestro te bendecimos y te glorificamos porque has creado todas las cosas y nos ha llamado a la vida tú nunca nos dejas solo te manifiesta vivo y presente en medio de nosotros ya en tiempos antiguos guiaste a Israel tu pueblo con mano poderosa y brazos extendidos a través de un inmenso desierto hoy acompaña a tu iglesia peregrina dándole la fuerza de tu espíritu por medio de tu Hijo nos abre el camino de la vida para que a través de este mundo lleguemos al gozo perfecto de tu reino por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el señor dios del universo llenos está el cielo y la tierra de su gloria oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito el que viene en el nombre del señor oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo te glorificamos Padre Santo porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida sobre todo cuando Cristo tu hijo nos congrega para el banquete bascual de su amor como hizo en otros tiempos con los discípulos de Maús él nos explica la escritura y parte para nosotros el pan te rogamos pues Padre Todopoderoso que envíe tu Espíritu Santo sobre este pan y este vino de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo tu hijo amado él mismo la víspera de su pasión mientras estaba a la mesa con sus discípulos tomó pan te dio gracia lo partió y se lo dio diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo tomó el cali lleno de vino te dio gracias con las plegarias de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cali de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por mucho para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía hermanos este es el sacramento de nuestra fe por eso padre de bondad celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor Cristo Cristo tu hijo a través del sufrimiento y de la muerte en cruz ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha dirige tu mirada padre santo sobre esta ofrenda es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti señor padre de misericordia derrama sobre nosotros el espíritu del amor el espíritu de tu hijo fortalécenos con este mismo espíritu a todos los que hemos sido invitados a tu mesa para que todos nosotros pueblos de Dios con nuestros pastores el Papa Francisco con nuestro obispo Mario Moronta con los presbíteros y los diáconos caminemos alegre en la esperanza y firme en la fe y comuniquemos al mundo el gozo del Evangelio acuérdate también de nuestros hermanos del Padre Steven de Fray Edisandro Eloy Deogracia Dori María Antonia Hilda Gabriel Virgilio Marina Isabel Teresa Jesús José Feliza Padre y todas y todas las almas más olvidadas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y la paz de Cristo y de todos los demás difuntos cuya fe sólo tú conociste admítolos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud en la vida de la resurrección y cuando termine nuestra peinación por este mundo recibimos también a nosotros en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria en comunión con la Virgen María Madre de Dios su Esposo San José los apóstoles y los mártires San Juan de la Cruz Santa Teresa y todos los santos te invocamos Padre y te glorificamos por Cristo Señor nuestro por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y consenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo Señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos ustedes como hijos de Dios intercambien ahora un signo de comunión fraterna cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz hermanos este es Cristo el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a esta cena Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar para sanar la paz hasta la paz que quita lalta ¡Gracias! 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 Más tú me quieres así, yo te bendigo y te alabo, Padre, Padre. Y ni mi debilidad, tú me das la fortaleza, amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón. Amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón, que tu Espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. El momento de acción de gracia, le damos gracias a Dios por su palabra y también por su alimento espiritual. Por las personas que no lo han podido recibir sacramentalmente, pero hicieron su comunión espiritual. Le damos gracias a Jesús en este día, también por su presencia y por las cosas buenas que nos regala cada día. Ayúdanos, Jesús, a que el tiempo bien administrado sea para tu gloria. Que no digamos, no tengo tiempo para Dios, sino que hagamos nosotros nuestra propia reflexión interior, dedicando espacios y encuentros personal con Él. Como nos decía en el Evangelio, Jesús nos pregunta, ¿qué opinamos nosotros sobre Él, cada quien individualmente, personalmente, y no decir lo que hemos escuchado en los libros, en la Biblia, o en las personas, para mí Cristo es mi hermano, es mi amigo, mi confidente, que cada quien desde su experiencia personal pueda tener ese trato personalmente con Él. Por esto todos decimos, gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Oremos. Concedernos siempre tu ayuda, Señor, a quienes han alimentado con la Eucaristía, a fin de que la gracia recibida en este sacramento, transforme continuamente nuestra vida, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Alma de Cristo, santificanos. Cuerpo de Cristo, sálvano. Sangre de Cristo, embriágano. Agua al costado de Cristo, lávano. Pasión de Cristo, confórtano. O mi buen Jesús, óyeno. Dentro de tu llaga, se escóndeno. No permita que nos separemos de ti. Del enemigo malo, defiéndanos. En la hora de la muerte, llámanos. Y mándanos ir a ti, para con tus santos te alaben, por los siglos de los siglos. Amén. A nuestra Madre Santísima, por la salud mundial, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Plegaris al Santo Cristo de la Grita, con la certeza de nuestra fe recibida, como don de tu Espíritu, acudimos ante ti, oh Santo Cristo de la Grita. Lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte. Como bien lo sabe, estamos siendo sometidos a una fuerte prueba, no negamos que nos asusta y nos crea angustia, sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana, pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica, llena de amor. Elevemos nuestra mirada humana y de fe hacia ti, nos conseguimos con tu rostro sereno, el cual nos transmite seguridad, pues Él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos. Tus labios entreabiertos, sabemos que sigues orando al Padre por nosotros, sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria. Contemplamos tu brazo abierto y clavado en la cruz, con los cuales nos sostiene, para no ser vencidos por la tentación y la prueba, y a la vez para abrazarnos amorosamente, y entonces comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad. Amiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón, y te pedimos que Él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal. Es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida para la salvación de toda la humanidad, y así quitar el pecado del mundo. Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos, y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria Venezuela. Queremos seguir siendo también caminantes contigo, para continuar hablando de ti con nuestras palabras, acciones y testimonios de caridad. Estás presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias e instituciones, y sabemos que nos escucha, da aliento a quienes trabajan por el bien del pueblo, custodia a los más pobres excluidos y a los enfermos. No nos desampare en este tiempo difícil. Como los discípulos de Maús te decimos, quédate con nosotros en este anochecer, que quiere llenarnos de oscuridad, temor y desesperanza, por tu sangre redentora, mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre, y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador, haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región, a nuestra patria y al mundo. Cuenta con nosotros. Sabemos que donde estemos y en la circunstancia que podamos vivir, nuestra alma estará siempre ante ti. Te lo pedimos por intercesión de María de la Consolación, tu Madre, para que nuestra senda, tu luz ilumine, y al andarnos aliente tu amor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. Pueden irse en paz. Yo no sé qué está pasando, parece que quieren cambiarme a ese hombre, que llevo dentro y que vive en cada gente. Parece que ya no escucho, o es él el que me habla menos lo que antes, fue un canto, hoy siento que es mi llanto. Él es Jesús, el carpintero, el de alegrías y quebrantos, el de pobres y afligidos, es mi canto y el de tanto. Jesús, amor, paz y ternura, Dios del pan, Dios del madero, el Señor de la esperanza, él es el hombre verdadero. Jesús, amor, paz y ternura, Dios del madero.